Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Un movimiento sorprendente de Kanyaman, puso fin a los rumores besando a Demet Özdemir delante de todos. Kanyaman, el popular y guapo actor de Turquille e Italia, una vez más se hizo un nombre creando ondas de choque en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, esta vez, con su sorpresa, acabó con los rumores y se convirtió en un tema candente. Kanyaman puso fin a los rumores sobre su relación con su coprotagonista Demet Özdemir, quien ha sido blanco de especulaciones durante mucho tiempo, con un espectáculo público y audaz. Durante un evento reciente al que asistieron ambos actores, Kanyaman sorprendió a todos cuando abrazó y besó a Demet Özdemir. Este momento, que tuvo lugar frente a la multitud reunida, tuvo el efecto de una bomba. Los gestos espontáneos y afectuosos de Yaman pusieron fin a las especulaciones sobre la naturaleza de su relación, al tiempo que confirman su estatus como pareja. Este momento, que fue captado por la cámara y compartido ampliamente, también se difundió rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos estaban encantados de ver el romance en la vida real de sus tan esperados favoritos en pantalla. Esta muestra de amor entre Kanyaman y Demet, con una química innegable que se manifestó tanto en la vida real como en la pantalla, dio todas las respuestas que los fanáticos estaban esperando. Las especulaciones sobre la naturaleza de la relación de Kanyaman y Demet han existido durante mucho tiempo entre los fanáticos, quienes analizan meticulosamente cada una de sus interacciones fuera de la pantalla. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del dúo por ocultar su vida privada, el vínculo obvio entre ellos alimentó la especulación y mantuvo a los fanáticos alerta. Este momento especial, que se viralizó en las redes sociales y fue compartido por miles de personas, fue la confirmación que los fanáticos estaban esperando desde hacía mucho tiempo. La química en pantalla de Kany Demet se consolidó aún más con este programa amoroso, confirmando su romance en la vida real a los ojos de los fanáticos. Aunque la pareja se esforzó por proteger su vida privada, las especulaciones sobre su relación eran inevitables. Pero ahora, con el anuncio oficial de su relación, toda la incertidumbre que mantenía nerviosos a sus fans ha terminado. Esta decisión de Kany Demet fue recibida con entusiasmo por sus fans de todo el mundo y fueron colmados de apoyo y buenos deseos. Los fanáticos de Kany Demet ahora pueden disfrutar del amor en la vida real de su pareja favorita y están ansiosos por verlos juntos en la pantalla. A medida que la relación del dúo se vuelve oficial, su aventura romántica se hace aún más grande y se roba los corazones de aún más fanáticos. Ahora, con su relación confirmada oficialmente, los fanáticos no pueden evitar alegrarse por las noticias de amor de Kany Demet. La decisión de la pareja de declarar públicamente su amor fue recibida con apoyo y buenos deseos en todo el mundo. Kany Demet tenían a sus fanáticos enganchados con ellos desde que aparecieron juntos en la pantalla. Ahora parece que han fortalecido aún más ese vínculo con su romance en la vida real. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.